Y nos queda por ver el partido del Marbella contra el Lorca Deportivo, que empataron a cero en el Artes Carrasco después de unos primeros 45 minutos, donde el conjunto de Mario Simón seguramente les ver donó la vida al conjunto andaluz. Un gesto bonito al principio del partido, con un dibujo del pescaíto, ¿no? Por el chaval asesinado en Almería, ¿no? Hace unas semanas. Sí, Gabriel. Y en fin. Y bueno, luego después de hacerse la foto, el Marbella exigido, el Lorca Deportivo exigido, no sé si un poquito todo se notó también sobre el terreno de juego, el Lorca Deportivo, que ya saben que es bueno. No juega Andrés Carrasco. Buen primer tiempo de Chirri, ¿eh? Si quiere mantenerse, tiene que agarrarse a futbolistas como Chirri. La lesión, como dice José de Carrasco, importante, sobre todo en tareas de finalización, donde sí que tuvo un déficit en el primer tiempo. Generó muchas ocasiones, pero no la materializó. Y bueno, yo creo que ahí estuvo el partido. No haber matado, no haber conseguido un resultado favorable al término de los primeros cuantistas. La saca el... Es Juan Arca, ¿no? El que juega con el nuevo, ¿no? Sí, es Juan Arca. Creo que, bueno, el punto siendo contra el líder es bueno. Fíjate, Chirri, ¿eh? Dónde se va a jugar el Lorca, sus opciones de permanencia, que es claramente en el próximo mes. Tiene todos los duelos directos. Tiene que jugar con el San Fernando, con el... Hay Javi Saura, Javi Saura. Y ya, con las palmas Atlético. Javi Saura, en vez de intentar que luego... Es lo que se nota es que no es delantero. A ver, asegura. No está acostumbrado a llegar a esa zona. Asegura que se está jugando la vida. Pero nos quedamos porque ya llevamos un par de minutos de resumen. Y este es el primer acercamiento del Marbella. El primer disparo... Y los acercamientos del Lorca de la Portilla son peligrosos. Tampoco difiere mucho de cualquier otro partido del Marbella que hemos visto. Esta oportunidad la han metido... Cartagena o... Esta oportunidad los compañeros la han metido porque es del Marbella. Porque hubiera sido el Lorca, no hubiera sido oportunidad. Porque comparado con las otras que ha tenido... Fíjate. Clarísima. Otra verdad. Y lo metemos en el resumen porque hay seis oportunidades más claras. Dentro del área pequeña, Juan Arca, buena jugada de David Álvarez. Buen futbolista, David Álvarez. Fulista Asturiano, el pase. ¿Jugó a Ñon? Sí, sí, sí. Me ha parecido verlo ahí. Sí, sí. Ahora lo veremos. Busca el brazalete, busca el brazalete. Un saludo para Ñon. David estará diciendo, como todo, míralo de adivinación. Cuando es el sorteo de campos. ¿No lo has visto en el sorteo de campos? Nueva llegada, una más. Del Lorca de Portilla. Todas en la primera parte. Ahora el córner. El rechazo y el disparo. Bueno, que lo bloquea. Sin quejarte una posible mano. Por cierto, el disparo se va. Alex Bernal. Que volvía a las TES. Puf. Mano es. Él la separa a la mano, ¿no? Para... Sí, está ocupando una posición antinatural. Bueno, si hubiera pitado... Sí, no. Una vez se hubiese echado las manos a la cabeza. Sergio Narváez jugando de enganche. Con Corpa siempre mata a la derecha, siendo el hombre que... Bueno, es jugolista, ¿eh? Que el año pasado pasó mal. Ahí está, ahí tienes algo. Germán, mojate. ¿Está Simón para volver al Múlza de Neguén? Bueno, vamos. Miguel Rivas tiene dos temporadas. Santomé tiene cuatro. Y a Simón le queda otra. Así que el año que viene puede haber oído overbooking. Santomé cuatro. ¿Cuántos santos firmó por cuatro temporadas? Sí, sí. Pues ahí se armaba los muebles. Simón... No hay más preguntas. Está yendo... Y Simón esta temporada está yendo de menos a más. Fíjate que hay un tramo, sobre todo en la primera parte de la temporada... Sí, pero a la misma parte es muy... En el que sí está debatiéndose y no es titular indiscutible. Juega también algunos partidos Alberto Ortal, que hace buenas actuaciones. Y finalmente Simón ahora en esta fase de temporada sí que está siendo ya indiscutible. Bien jugó Francis Ferron. Eso me parece un portero... Había marcado en la primera vuelta. Me parece un portero de muchas proyecciones. Teniendo a Simón cedido, lo fichaba un portero en la Murcia. Para cuatro temporadas... Estamos con el Lorca, pero no es verdad. El problema que tiene Simón esta temporada es que dejaba de ser sub-23. Entonces ficha de Santomé que ocupa ficha sub-23. Y claro, tener dos fichas senior de la portería es algo raro en segunda vez. La temporada que viene, Santomé es sub-23. Sí. Vamos con el Lorca deportivo. Ya la temporada que viene veremos la problemática de la portería del Morca. En la segunda parte más llegada del Marbella, aquí el disparo de Añón la coge muy bien. La segunda parte se igualó un poco la historia, ¿no? Sí, de dónde el Marbella es peligroso y se siente cómodo, ¿no? Cuando se evita un poco la presión y, bueno, está sacando mucho rendimiento. He hecho 13 partidos sin perder, aunque algunos han sido empates. Ha empatado con el Murcia, ha empatado con el Lorca. Bueno, el otro día gana 0-1 en el Cartago Nova, gana 1-0 en casa. Está en ese momento de la temporada, ¿no? Que tiene, insisto, muchísimo mérito porque este equipo no tiene el presupuesto que tienen los que están jugando arriba. A mí me recuerda a la Oya Lorca aquella de Campo y Mano Morina, que empezó la temprana. Aquella Oya Lorca era un equipo mucho más humilde que el Marbella. Este equipo va a líder. Y un equipo que jugaba a ver a otra cosa diferente a lo que juega este Marbella. Aquella Oya Lorca movía la pelota. Jugaba el fútbol mucho, sí. Creaba muchísimo fútbol. Sí, sí, bueno, ellos están sacando mucho rédito de su fortaleza. Las lesiones que han tenido en la parte de arriba porque no tienen un 9 de referencia a goleador. Con las lesiones de Chusevia, de Luis Rioja. Que creo que apareció ayer. Sobre todo clave la de Luis Rioja. Luis Rioja, claro. Es un equipo que aprovecha muy bien los espacios. Un equipo que potencia muy bien esos jugadores ofensivos rápidos como Corpas yendo al espacio. Y Luis Rioja encaja muy bien en el perfil izquierdo. Añones es un jugador ya contrastado en la categoría y que, bueno, pues lo hemos visto los últimos años. Pero que fichas a Corpas de un equipo que baja. Y Corpas está en un nivel de un equipo que baja. Y Chusevia también está muy bien. Claro, está, o sea, que este es un equipo y, bueno, pues Wilfred viene a hacer un buen año en Villanovense. Que tienen mucho. Vale, Pernal. Más allá de lo que comentemos aquí, que lo digo porque a algunos mejor no sé lo que... Marbella para mí tiene un mérito tremendo estar luchando con un equipo como el Extremadura. Que en julio tenía a golpe de talonario hecho todo el equipo. Que había dicho como los cromos del PC Football. Fue eligiendo, no, todo. Claro, aquí hay que marcar el otro, el otro, tal. Y ahí está el Marbella, que lo ha hecho de otra manera, ¿no? No, esa es la mayor moraleja, ¿no? Que cuando te ha gastado mucho dinero y has ido con el talento del Bolderán, te no has conseguido hacer un equipo de fútbol. Y este año seguramente... Mucho mérito de Fernando Estevez. ¿Qué es lo que creo yo? Que este equipo, los momentos importantes de la temporada, a menos de que no tenga partidos directos, se va a atragantar a algunos partidos porque le cuesta ser dominador del partido. Claro, el año pasado el Melilla hizo 16-17 partidos sin perder y cuando se metió cuarto vino a perder en casa. O sea, yo creo que el Marbella, cuando ya es el líder, está siendo el líder en las últimas jornadas, todos los partidos en casa ya le están pesando. El otro día con el BTP le van a pesar. Eso es lo que creo que ese miedo a la altura le puede quitar el hidrato al Marbella. Por ejemplo, el caso del Real Murcia es un equipo que acumula jugadores, no ya solo con ascensos, porque tiene muchos jugadores con ascensos, no en fútbol español o solo de segunda a la segunda, sino también de segunda a primera y en el extranjero, sino también de play-off. Por ejemplo, el caso de Molo, que creo que ha jugado cuatro play-off de forma consecutiva, son jugadores con mentalidad ganadora y también con experiencia en escenarios complicados de máxima tensión. Yo ya saqué yo la lista de los jugadores en cada plantilla que tenía en ascenso. En la plantilla del Marbella solo hay tres jugadores con ascenso a segunda. En la plantilla del Murcia hay 15 más al entrenador 16. En la plantilla del Cartagena, 15. En la plantilla de Extremadura, 7. No, 7. Y el próximo mes es clave para el Lorca Deportiva, porque vienen cuatro partidos quitándote el Granada B, en el que se enfrenta al San Fernando la semana que viene, que es un duelo directísimo. Luego tiene al Granada B, va a Las Palmas, que es otro duelo directísimo, y tiene el Lorca a Jumilla. Antes de enfrentarse al Cartagena y al Murcia. Bueno.